¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por acercarnos su opinión sobre el programa, porque eso se trata, esto de lo pasado pensado, de pensar la historia, como siempre decimos, sin apuro, sin histerias, dejando siempre picando algo para que usted en su casa, con su familia, con sus hijos pueda discutir y pensar nuestra historia, nuestro pasado reciente. Héctor Campo era un hombre muy cercano a Perón, de hecho estuvo con él desde casi los principios del peronismo, en 1944-45, fue electo diputado, presidente de la Cámara de Diputados, un hombre muy leal, muy cercano a la pareja presidencial, tanto a Perón como a Evita. Evita tenía mucha confianza en él, era un hombre que viajaba permanentemente a Madrid y finalmente cuando hubo el desplazamiento de Paladino, el delegado personal de Perón, por diferencias con Perón y sospechas de cierta cercanía a Lanuce, es designado a este odontólogo de la provincia de Buenos Aires como el delegado personal de Perón. Y Perón entiende que Cámpora es la persona indicada para hacerse cargo de ese duro presente griego que en realidad era la presidencia, era esa transición que sabían todos que iba a ser costosa, peligrosa, muy violenta seguramente, y este es el hombre elegido por Perón justamente por su lealtad para hacerse cargo de la presidencia de la nación en 1973. Un hombre que no contaba con las simpatías del aparato ortodoxo del partido, ni con el aparato sindical, ni con el aparato político, y que por lo tanto elige recostarse sobre el sector que sí le brinda su apoyo decidido, la juventud, la llamada tendencia revolucionaria del peronismo, que lo llama el tío, es decir, el hermano de papá, el hombre más cercano a Perón y en quien confían plenamente. Así comenzará entonces un periodo muy convulsionado, muy interesante, muy breve también de la historia argentina, conocido como la Primavera Camporista, y para hablar del tema hemos elegido a tres protagonistas de aquel periodo. Al doctor Esteban Riggi, que fue ministro del Interior de Cámpora, a Dante Gullo, el dirigente de la JP, aquel elemento dinámico que en aquel momento funcionaba como el principal apoyo de Cámpora, como decíamos, y finalmente a Mario Cámpora, el sobrino de Cámpora, que fue dirigente de la JP y estuvo muy cerca de su tío, él sí podía decir el tío Cámpora con todo derecho, en aquellos momentos tan particulares. Esta noche en lo pasado ha pensado el tío Cámpora. En noviembre del 71, Héctor Cámpora nunca abandonó su vínculo con Perón. Héctor le decía a Perón que lo que él quería conservar era su amistad, la amistad de Perón. Y periódicamente Héctor lo iba a visitar a Madrid. Y cuando hubo una evolución política de parte del gobierno militar, en propuestas, la vuelta a la democracia, la idea de hacer un gran acuerdo nacional, que tuviese como candidato acordado un militar, se insinuaba la figura de Lanuce. También se comentaba que el vice de Lanuce podía ser paladino. Y hubo un momento en que Perón empezó a tener dudas sobre cuál era la lealtad de Paladino, si a Lanuce o hacia él. Claro, la famosa reunión con la cinta grabada, toda esa historia. Entonces hicieron una reunión en Madrid, lo invitaron a Héctor Cámpora, Héctor Cámpora estuvo ahí, y Perón lo designó su delegado. Y ahí empezó en la vida política de Héctor Cámpora, una etapa totalmente nueva, porque volvió a Buenos Aires y él, para Perón, era el comando táctico, acá. Así como Perón se reservaba el comando estratégico en Madrid. Yo recuerdo cuando Héctor volvió, Héctor no tenía el seguimiento, digamos, de las figuras del peronismo. Claro. Tenía, por el contrario, una cierta soledad. Sí, hay resistencia también. Una soledad que podía llegar a crear escepticismo en la tarea que tenía que cumplir. Particularmente del sector sindical, ¿no? El sector sindical así es, y el sector político también. Político, ortodoxo, digamos. Claro. Entonces, recuerdo que Héctor, en ese primer día, después de su llegada, hizo una reunión en la que yo estaba presente, y él diagramó un esquema de actuación bien interesante, porque una de las cosas que decidió, dado que la prensa tenía tal animadversión con él, es no prestar restención a la prensa. Y decidió concentrarse en recorrer el país con la bandera del lucho y vuelve. Claro. Lo de la prensa fue una de las decisiones, el lucho y vuelve fue la otra. Hubo una tercera que fue el polo político-civil. Ajá, ¿qué era eso? Con la obra del pueblo, que estaba creada de antes. Con Malvín. Y con el Fresilina. Claro. Frente Cívico, Liberación Nacional. Eso es. Que sonaba a remedio. Eso es, Fresilina, sí. Y él le dedicó muchísimo tiempo al diálogo con toda la gente, de Balvín y el resto de los otros, con Frondizi. Mucho tiempo le dedicó a eso, a hablar, a conversar, a transmitir sus impresiones sobre el Juan Domingo Perón de ese momento. Claro. Y después hubo una cuarta decisión que Héctor Cámpora pensó con relación al gobierno militar. De no tener un contacto con el gobierno militar. El gobierno militar estaba proponiendo una vuelta a la democracia. El gano. Y en consecuencia tenía que hacer eso sin necesidad de entrar en entendimientos con el peronismo ni de buscarlo Héctor Cámpora. Y ahí Héctor Cámpora tomó distancia. Se preservó, digamos. Se preservó. De aquel güeran acuerdo nacional, ¿no? Claro. Él, estos cuatro puntos de la actuación inicial que Héctor Cámpora lo siguió durante todo el tiempo, fue fines del 71, el 72 y llegó al 73. Y digamos que la observación de esta línea política llevada a cabo de modo muy estricto es lo que finalmente construye el 11 de marzo. Claro. El 11 de marzo, Perón se lo reconoció a Héctor Cámpora como que había sido el gestor, el autor de... Bueno, digamos, perdón, lo que usted contaba previamente es lo que lo lleva a la candidatura, evidentemente, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso sí. Del 11 de marzo. O sea, esa época estaba determinada por lo que significaba la campaña de lucha y vuelve, que significaba que Perón tenía no solo que retornar a la Argentina, sino obviamente conducir los destinos de la nación, para los cuales todos los sectores que pugnaban por el cambio, más todos los sectores sociales, más el peronismo y otras fuerzas, estaban claros que había un agotamiento de la dictadura, de Honganía, Levisto, Lanunce, y estaban dadas las condiciones para generar un proceso donde el paradigma en esa época era el paradigma de la liberación. Ese paradigma que significaba que había que apostar por la patria en contra de la colonia, que había que apostar por todo lo que eran esas banderas del peronismo, de independencia económica, soberanía política, justicia social. Y además, ese paradigma también expresaba un cambio a nivel continental o latinoamericano que estaba, obviamente, significando tomar dependencia de lo que representaba las posturas de dictadura o de condicionamiento. Bueno, el fenómeno de la juventud peronista, obviamente, comenzó a ser un fenómeno determinante, protagónico, comenzó a ser un fenómeno de mayas. La juventud, además, determina que en el seno del peronismo y del movimiento peronismo se jueguen seriamente lo que es terminar con una dirigencia participativa o una dirigencia que, obviamente, había definido en su momento para estar con perón, hay que estar sin perón, en el caso del bandorismo o de una dirigencia política que ya estaba, de alguna manera, tranquila y, obviamente, no apostaba a perón. Nosotros sí apostamos a perón, generamos las condiciones del cambio, determinamos lucha y vuelve, generamos que la juventud masivamente participe y eso determinó que muchos sectores que en su momento estaban en una situación de expectativa apostaran a perón como la solución para no solo generar la autodeterminación democrática de la Argentina, sino las condiciones de la liberación. Él, en esta cuestión de sentirse aislado, se acercó a sectores nuevos del peronismo, como la juventud, por ejemplo, ¿no? Eso es. Sí, la verdad que la gente joven lo captó a él, porque en el lucha y vuelve, la presencia juvenil era dominante, pero a lo largo y ancho del país. Y él veía que en ese entusiasmo estaba el germen de un triunfo posible. Claro. Y estaban la gente joven y no estaban otros sectores. Que no se lo perdonaron. Que no se lo perdonaron, así es. No se lo perdonaron. Puede decir que el propio 11 de marzo comienza la campaña contra Cámpora, ¿no? Es claro. Dentro del movimiento. Claro, claro, claro. Él, digamos que cambia el adversario. Claro. El adversario dentro del movimiento asume y le crea muchos problemas, porque hay mucha intriga, hay muchos tropiezos. Y la verdad es que Perón nunca había dejado de conservar el anhelo de asumir la tercera oportunidad como presidente del país. Que estaba claro en la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Es claro. Estaba claro. ¿Qué manera cuándo iba a ocurrir eso? Así es. Yo recuerdo en abril del 73, o sea, después del 11 de marzo, yo fui a Europa para verlo a Perón y consultarle varias cosas. Perón estaba en París con Isabel y con López Rega. Y yo lo que tenía que tratar de saber, y de parte del general, era si era el 25 de mayo cuando asumiese Cámpora iba a estar acá en el país o no. Claro, claro. Porque la presencia de Perón era un testimonio de la asunción de la presidencia. Por supuesto. O sea, tenerlo a Perón acá era definir muchas cosas. Después también... ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué él decide no venir el 25 de mayo? Ah, no, bueno, porque él tiene la ambición para mí clara de sustituirle a Héctor Cámpora. Rápidamente. Yo me acuerdo que en el momento en que yo me despido del general, después de haber estado dos o tres días en París viéndolo de forma alternada, y teniendo no pocos reproches de López Rega, que nos atribuía intenciones imaginadas por él... ¿Por ejemplo? No, de que desde el 11 de marzo Héctor Cámpora, su señor y nosotros, no le prestábamos la debida atención, ni a Isabel, ni a él, ni al general, y algunas otras cosas que nos endilgaba a él. En el momento que yo me despido del general, en el Hotel Clarich, lo acompaño yo hasta el ascensor y él se va, antes de eso me dice, dígale al doctor que yo no voy a ir para el 25 de mayo, porque la expresión fue algo así como, no quiero robarle el show, pero después voy a ir yo y el balcón va a ser para mí. ¿Así nomás? Clarito, clarito. Yo llegué a Buenos Aires, lo vi a Héctor y le dije, mirá, el general tiene el propósito de asumir la presidencia, y me ha dicho esto. ¿Y cuál fue la reacción de Cámpora? Y Héctor dijo, y sí, si el general quiere ser presidente, va a ser presidente. Este dije a Buenos Aires, le pidió un amigo. Comunicado libre unido en común. Unido social, uno tiene un elemental, no está bien. ¿Qué es el presidente de Buenos Aires? ¡Éntame la república! ¡Éntame la república! ¡Éntame la república! ¡Úntame la república!